Hola que tal, bienvenido de nuevo al canal, hoy tengo un vídeo que no sé por qué he dejado de hacer en el canal y es que me gustan mucho y son los vídeos de carraca tengo muchísimas caracas, me gustan mucho y hoy lo que tenemos aquí es una carraca de Facon que está averiada de tanto uso que ha tenido y la vamos a reparar, así que bueno no me voy a entretener más, os enseño de cerca y os cuento un poco la historia de esta carraca que ya tenemos aquí el kit de reparación y que vamos a darle un mantenimiento bueno en primera instancia nos vamos a poner los guantes que vamos a trabajar con grasa porque si señores estas caracas van lubricadas con grasa y es que no todas las caracas van lubricadas con grasa, algunas con grasa, otras con un poquito de aceite, otras sin lubricación, con un poquito de teflón en spray dependiendo del fabricante pues las hace de una manera o de otra el paciente que tenemos aquí es una Facon modelo J161N que básicamente si yo no me equivoco la J es el tamaño del cuadradillo en este caso es 3 octavos, la mediana para los entendidos esta carraca pertenece a mi mecánico, donde yo suelo llevar los coches, era de su padre, tiene muchísimos años, ha trabajado muchísimo y el problema que tiene básicamente es que, fijaros, se supone que aquí hace carraca y aquí aprieta, vale y a veces, ah, se zafa, vale veis, no hace bien el trabajo, esto por qué puede ser, pues básicamente yo la abrí allí y cuando llegué vi que estaban trabajando, esta no la usaban le pregunté y me dijo, no, es que esa está rota y ya no sirve y bueno, ¿has probado repararla? no, no sabía que se podían reparar bueno, pues básicamente que sepáis que las caracas, sobre todo si invertí en caracas ya de cierto nivel como son las Facon, las Güera o yo que sé, cualquier la Stahl, Bill, la que sea, la Sam, todas tienen kit de reparación, vale evidentemente caracas clónicas tipo JBM y demás, no sé si tendrán kit de reparación pero de luego no compensa por el precio que tienen las caracas estas caracas ya son, pues caracas de 50, 60 euros y evidentemente tienen kit de reparación deciros que este kit de reparación lo he comprado, vale y no sé, antiguamente yo creo recordar que me corrijan los más viejos que Facon regalaba estos kits para reparar tu carraca de hecho venían, aquí solo vienen estas tres cositas que son el trinquete, el tornillo y el muelle y antiguamente además de eso traían el cuadradillo entero nuevo y un sobrecito de grasa, vale pues se ve que ya eso pues no ocurre, de todas formas si Facon ve este vídeo pues que nos corrija, nos diga si esto lo siguen regalando para aquellos que tengáis estas caracas y queráis repararlas, vale yo por ejemplo pues tengo, vamos a sacarla del soproctillo tengo modelos como este de aquí, que también es de Facon es prácticamente igual, si os fijáis solo que tiene pulsador en medio para asegurar el vaso, vale esta está hecha polvo, funciona, va bien pero fijaros que el muelle ya se está saliendo por el botón entonces evidentemente hay que repararla para esta no he encontrado kit de reparación nuevamente si los de Facon lo ven, que me digan que kit de reparación es o que se pongan en contacto conmigo al cubrir de la herramienta, vale para que podamos ver y hagamos también reparación de esta y luego tengo, estas dosis que son mías la que habéis visto antes y esta una gurcebra de un cuarto, vale, de las pequeñitas que si os fijáis, no hace falta ser muy lumbreras vale, para ver que bueno, si os gusta mucho el vídeo pues me lo dejáis y lo hacemos vamos a abrir esta pequeña a ver que es lo que tiene y la intentamos reparar, a ver si se puede vamos a usar una bandeja porque vaya a ser que salga el muelle disparado, etcétera vamos a coger una Tor que lleva esto y vamos a proceder a abrirla, vale tenemos que poner primero en posición contraria a la floje, vale que tiene bastante suciedad dentro y evidentemente pues no entra muy bien la llave ya lo tenemos retirado llevamos el tornillo luego saldría lo que es la chapita, vale y ahora ya por aquí pues podemos sacar lo que es el trinquete ok el trinquete si os fijáis viene todo bañado en grasa yo de otra forma el otro día la abrí y le quité un poquito de grasa mirando a ver que tal estaba y es verdad que la grasa estaba muy densa muy espesa que prácticamente pues tenía no residuos metálicos pero yo diría que sí un poco vale yo creo personalmente que el problema es pensaba que era el muelle que se había roto pero no el muelle está está bien, vale pero sí que pienso que el trinquete puede tener los dientes ya un poco un poco deteriorado al fin y al cabo el trinquete pasa por esta parte de aquí vale que es donde hace asegura que no se vaya el problema sería que se hubiera comido ya los dientes de lo que es la carraca vale en este caso pues los veo bastante bien sin problema pero el trinquete no sé si tendrá algo comido pero bueno de todas formas fijaros como mancha y ya os digo que el otro día la limpie un poco vamos a quitar aquí la esta y vamos a limpiar todo el tema y limpiar pues con el limpiafreno que tenga en el taller o yo lo hago con el desengrasante ese en spray de Wacom que es una auténtica maravilla devora la grasa la porquería y además huele increíble y ya veis lo bien que limpia ya de paso pues le vamos a pegar un limpiado a la carraca porque tiene porquería de siglos el propio desengrasante vamos a darle a esta raya de aquí y fijaros como sueltan porquería y aquí puede haber porquería del año 95 ¿sabes? grasa del año 95 vamos a ir una por una si os fijáis yo no estaba loco y es que es verdad que yo recuerdo que Wacom suministraba los kits de esta manera o sea venía prácticamente con todo lo único que te hacía falta era el cuerpo de la carraca es decir conservabas esto y el resto de cosas te venían todas nuevas pero no sé por qué viene esto así si alguien me sabe decir el por qué de todas formas ahí os pongo esta parte de aquí que creo que os puede interesar que es según el tipo de carraca que tengáis tened en cuenta que hay dos tipos según el que tengáis pues tenéis que pedir el kit uno u otro ahí os lo dejo y aquí vienen las instrucciones de montaje entonces vamos a seguirla y os enseño cómo se monta por cierto un paso muy importante es este de aquí que nosotros bueno yo lo he hecho con un cepillo de diente y el quita grasa le he dado bien hasta dejar el interior de la carraca los dientes bien 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 limpios que es lo más importante para que haga bien el trinquete su trabajo y no resbale parte del problema yo creo que simplemente era limpieza ya residuos metálicos que podíamos tener en lo que era todo el sistema y bueno pero bueno de todas formas como lo que nos viene en el kit es esto de aquí esto lo vamos a conservar y vamos a montarlo y seguramente vaya bien grasa como no trae pues yo voy a usar esta de rodamiento que sé que no es la que la que toca pero bueno al final es grasa de alto rendimiento para rodamiento de alta velocidad y digo yo que con esto pues va a ir más que bien vale el procedimiento pues muy sencillito como ya estáis viendo aquí nos dice que tenemos que aplicar grasa en esta parte de aquí vale que sería en este trozo de aquí que es donde resbala el trinquete vale va haciendo este juego de aquí vale va haciendo esto entonces para que ahí resbale bien pues lo que le vamos a poner es un pelín de grasa ahí os voy a enseñar el muelle viejo el muelle nuevo para que lo tengáis en cuenta este es el nuevo este es el viejo vale nuevo viejo y se ve que está un poco vencido ya el antiguo el trinquete lo mismo el nuevo el viejo si os digo la verdad me parece incluso mejor el viejo que el nuevo parece que tiene el diente como más más pronunciado el viejo que es este que el nuevo que es este no lo sé es que hemos puesto la grasa ok vamos a ponerle esta pieza fijaros la pieza que tiene dos partes esta y esta vale esta de aquí mira hacia abajo y esta hacia arriba al menos así es como yo me la he encontrado y así es como va a ir vale entonces como ya hemos puesto la grasa sencillamente se va a quedar pegado ok y una vez que se queda pegado pues ya le ponemos el muelle el muelle va a ir aquí dentro vale y entonces ya lo tenemos ahora con las letras de FACO mirando hacia nosotros vale tened en cuenta que tenéis la parte lisa y la parte que mira hacia nosotros con las letras ahí lo que hacemos es poner esta parte pero con el cuadradillo mirando hacia donde no tiene letras y ahora aquí viene la enjundia vale ahora mismo si os fijáis no hace nada entonces este tetón que tenéis aquí en la chapa vale tiene que entrar en esa parte de punta de aquí de lo que es el muelle imaginaros veis que es como un corazón que hace así en el pico del corazón tiene que entrar ese tetón entonces muy importante que lo hagáis de esta manera lo ponéis y arrastráis vale y ya se queda así eso lo que hace es tensionar el muelle y ahora ya pues ponemos nuestra chapita y nuestro tornillo nuevo vale y ahora lo vamos a apretar y ojo que aquí hay truco pues si miramos el manual nos dice que apretemos al máximo es decir donde ya no podáis más y le quitemos 90 grados es decir si yo estoy así pues le quito 90 grados vale y ahí veis como ya hace bien su trabajo ok y se fija simplemente pues había que limpiarlo la grasa no debe ir en el contorno es decir no le irá a poner grasa por el borde dentado de aquí vale la grasa va en la deslizadera del trinquete ok entonces el problema que con el tiempo pues la grasa con las partículas metálicas se mete en los en los dientes de lo que es el anillo exterior de la carraca y no deja introducir bien lo que viene siendo el trinquete para que haga su función de fijación entonces ya lo tenemos arreglado y ahora vamos a probarlo vamos a coger un vaso nos aseguramos que podemos hacer fuerza que podemos hacer el cambio ahí funciona bien vamos a volver con los vídeos de carraca esta es una de las últimas adquisiciones que he hecho es una carraca de la marca palmera fijaros la de años que tiene el sistema que tiene es muy curioso porque el trinquete es este de aquí que nosotros apretamos aquí y lo cambiamos vale y en función de eso pues cambia a izquierda o a derecha funciona perfectamente pues la vamos a a restaurar bueno pues después de haber reparado esta carraca de facon os enseño un poco lo que tengo esta como digo no es mía y se va con su dueño pero ahí tenéis parte de mi colección de carracas y personalmente pues ya hemos visto algunas aquí en el canal como son las ciclos estas de aquí vale también hemos visto las ciclos de pideguera tanto en un medio como en tres octavos como en un cuarto luego pues también hemos visto esta de beta extensible que es una carraca bueno pues ya veis que podemos sacarla y extenderla para hacer más presión vale hemos visto en el canal si yo no recuerdo mal también hemos visto esta bueno os dejo la lista de reproducción de carracas de que hemos hecho en el canal haremos más esta por ejemplo es muy curiosa porque funciona con el mango vale además de funcionar como una carraca normal vale esta como digo ya la hemos visto en el canal que es de fibra de vidrio reforzada muy buena para ambiente gélido donde bueno pues estas por ejemplo all metal se nos pegarían a las manos trabajando también hemos visto estas napon las hemos reparado que estaba también rota también la tenéis la reparación en el canal una carraca muy buena también y las coque en ZL japonesas muy buenas caracas me encantan creo que vimos la pequeña son 72 dientes y la verdad es que encantado con estas caracas la tengo en 3 octavos y la tengo en pequeña mi tamaño favorito es el 3 octavos el intermedio porque como digo me gustan mucho también tengo carracas francesas como esta de Sam cambio de switch luego tenemos esta de Sam también francesa con cambio esta carraca nunca ha ido bien desde que la compré nueva y tengo que abrirla para ajustarla o algo porque es que nunca ha ido bien de hecho no la uso porque es que no va bien no sé por qué pero no me termina de ir todo bien que yo que está muy dura demasiado dura la verdad tengo que abrirla para ver si es que está mal ajustada o no sé bueno habría que abrirla también tenemos de Sam francesa esta de aquí que esta si va esta va a fetén me encanta es articulada tiene la presión justa para no para no caerse vale le tienes que dar un zarandeo bueno y la verdad me gusta es de media y va muy bien tenemos una clásica como la del napo all metal una maravilla de carraca y bueno pues un montón más como os digo que hemos estado recopilando durante muchos años y que seguiremos ampliando para mí mi favorita esto de aquí señores es el ferrari de las caracas el mejor para mí la mejor caraca del mundo japonesa nepros no se vende en europa es de importación 90 dientes una auténtica maravilla una suavidad increíble fabricante japonés de muchísima calidad y como os digo importada aquí en españa y en europa no se vende por ahora pero vamos si podéis y tenéis el partner para comprarla os la recomiendo 100% porque es una maravilla de la ingeniería y nada más me despido aquí con todas las caracas dejadme los comentarios cual queréis ver la próxima de todas las que hemos visto pues la que más os guste y más votos tenga pues esa es la que tengo vale así que nada muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego